Nicatele USA es economía, turismo, cultura y tradición. Desde el país de lagos y volcanes, Nicatele USA, promoviendo Nicaragua en el exterior. Bienvenidos a Nicatele USA, el único programa que está proyectando a Nicaragua en el exterior. En esta edición, vamos a vivir la emoción de lo que fue el carnaval de las fiestas de mayo ya 2015. Gracias a las imágenes del amigo Kurt Mayers de la ciudad de Bluefields. Este año, Nicatele no pudo estar en la costa caribe, pero usted no se preocupe por eso, que aquí les tenemos todo lo que ocurrió en las fiestas de mayo ya en el Caribe de Nicaragua. Pero antes, les dejamos un reportaje del recién inaugurado Hotel Managua Palace, una nueva opción en la ciudad capital para los turistas nacionales y extranjeros que buscan descansar, relajarse y sentirse como en su casa. En este nuevo hotel que ya está a la disposición de todos ustedes. Bienvenidos a Nicatele USA, estoy en Managua conociendo un nuevo hotel. Nos están esperando los propietarios del hotel, no se muevan, ya regresamos después de estos comerciales desde el hotel Managua Palace. Regresamos en breve. Este segmento es presentado por Delta. A partir del 5 de junio, Delta te lleva en un nuevo vuelo semanal y directo desde Los Ángeles a Managua. Se acerca el evento más esperado por la comunidad nicaragüense en Estados Unidos. Miss Nicaragua USA 2015, este año dedicado al diamante de las Segovias, Esteli. Desde ya te invitamos a que te inscribas en nuestras oficinas. Te esperamos en las oficinas de M-Ton Tours en Los Ángeles, California. Para mayor información llámanos a los teléfonos o escríbenos a nuestro correo. Miss Nicaragua USA 2015, espéralo muy pronto. ¡Vuele sin escala a Nicaragua! Compre su pasaje en M-Ton Tours, desde Los Ángeles a Managua. Salimos viernes con regreso los sábados. Diga que lo vio en Nicatele y ahorre 20 dólares. Agencia de viajes M-Ton Tours te ofrece conocer Nicaragua. Somos una agencia especializada en turismo nacional e internacional. Explore rutas turísticas con servicio de calidad. Trabajamos con todas las líneas aéreas. Servicio especializado, privacidad, seguridad, confort. M-Ton Tours, viaje con la tarifa más baja del mercado. Llame y compruébelo. No se arrepentirá. Restaurante El Gallo Pinto, acá en California. Un lugar para compartir en familia con los platillos más exquisitos de la comida nicaragüense. Celebre sus cumpleaños y reuniones de negocio en un ambiente acogedor. Venga a probar la comida más auténtica de Nicaragua en el restaurante El Gallo Pinto. Estamos en Azusa. Dígale a su familia que le envíen por M-Ton desde Nicaragua a Estados Unidos. Cartas, documentos, paquetes, salidas semanales. Oficinas en Plaza Bolonia. ¿Deseas un antojito que te haga recordar tu tierra? Tienda típica M-Ton te lo hace realidad. Ofrecemos productos recién traídos de Nicaragua. Queso ahumado, cuajada y crema, cola chaler, rosquillas somoteñas, cajetas de todas las variedades, café de altura, frijoles rojos, cigarrillos Belmont y Windsor, puros desde Estelí, camisetas con emblema de tu patria, gorras de todos los colores, gran variedad de artesanías y mucho más. Si no lo tenemos, te lo traemos. Te esperamos en tu tienda típica M-Ton. Tráigalo y recójalo. Tráigalo y recójalo. Mande su televisor plasma con M-Ton ahora mismo. Envíe televisores plasma sin importar el tamaño de Los Ángeles a Nicaragua. Tráigalo y recójalo. Tráigalo y recójalo. Disfrute de su programación preferida en un televisor plasma que le envíen de Los Ángeles a Nicaragua. Y aproveche esta oportunidad que solo M-Ton le ofrece. Ahora en Managua existe una nueva opción para descansar, relajarse y disfrutar de la comodidad y seguridad que solo el mejor hotel le puede brindar. Hotel Managua Palace. Con habitaciones sencillas, matrimoniales y suites. Desayuno incluido en nuestro restaurante. Con un menú salvadoreño, mexicano y por supuesto el nicaragüense. Ubicados en el centro de Managua. De los semáforos de la tendería, dos cuadras arriba. Pregunte por nuestro servicio de transporte. Para mayor información, llámenos al 2250-6198 y 8132-7268. Hotel Managua Palace. Sintonizas Nica Tele USA. Hola, bienvenidos a tu Hotel Managua Palace. Donde encontrarás habitaciones confortables a precios muy accesibles según la temporada. Ven y te invito a que disfrutes además de comida salvadoreña y mexicana. Gracias por continuar con Nica Tele USA. Ya estoy en el Managua Palace, este nuevo hotel en la Managua Nueva. Ya estoy acá con Yuridia. Yuridia Cho, quien me espera para platicarnos acerca de la construcción, fundación, creación de este nuevo hotel en Managua. Bienvenido, don Jorge, a nuestro Hotel Managua Palace. Gracias, Yuridia. Cuéntame acerca de la historia de esta idea de hacer un hotel en Managua. Fíjese que la historia surgió porque mi papá es nicaragüense y nosotros tenemos raíces salvadoreñas. Pero él siempre quiso tener una empresa acá y obviamente nos parece una buenísima idea, ¿verdad? Invertir en este lugar. Y es ahí donde nació la idea. Yo miro que el hotel está muy bonito, está súper nuevo todo, totalmente nuevo. ¿Cuántas habitaciones tiene? Háblenos de su hotel. Fíjese que el hotel cuenta con 13 habitaciones. Hay matrimoniales, individuales y también suites. Todas ellas están equipadas con Wi-Fi, tenemos agua caliente, aire acondicionado e incluye desayuno. En la apertura, en la apertura ustedes tienen promociones. ¿Puede usted ahorita hablar de promociones? Fíjese de que sí, le vamos a dar, de hecho vamos a hacer una subasta especial, que esa cuenta con una habitación gratis para la persona que se dan en la subasta. Bien, en Nicaragua le decimos rifa. Exacto, rifa. Bueno, ¿qué otras atenciones nos van a brindar acá en este hotel? Fíjese que vamos a tener una excelente, excelente comida mexicana y salvadoreña, por supuesto. Y claramente nicaragüense. Bien, ¿refrescos naturales? Todo lo típico que usted se imagina, ya sea en México, Salvador y Nicaragua, todo, todo. Bien, ¿qué tipo de personas usted cree que van a visitar su hotel? Pues están invitados todos, pero tenemos en mente que sean personas como por ejemplo doctores que vienen a capacitaciones. También queremos contar con personas que vienen a invertir a este lugar y se van a dar cuenta que es un buen lugar para invertir. Claro, hay muchos profesionales centroamericanos y las personas que nos están viendo en los Estados Unidos que por supuesto, que por supuesto van a querer venir a su hotel. Bueno, entonces muchísimas gracias. ¿Cómo les gustaría despedirse de nuestra audiencia? Que sean invitados a nuestro hotel y espero que les guste cuando vengan. Bueno, desde el Hotel Managua Palace, acá en Managua. Continuamos con Nicaragua USA. Ahora en Managua existe una nueva opción para descansar, relajarse y disfrutar de la comunidad y seguridad que solo el mejor hotel le puede brindar. Hotel Managua Palace. Regresamos en breve. Este segmento es presentado por Delta. A partir del 5 de junio, Delta te lleva en un nuevo vuelo semanal y directo desde Los Ángeles a Managua. Se acerca el evento más esperado por la comunidad nicaragüense en Estados Unidos. Miss Nicaragua USA 2015. Este año dedicado al diamante de las Segovias, Esteli. Desde ya te invitamos a que te inscribas en nuestras oficinas. Te esperamos en las oficinas de Emeton Tours en Los Ángeles, California. Para mayor información, llámanos a los teléfonos o escríbenos a nuestro correo. Miss Nicaragua USA 2015. Espéralo muy pronto. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el exterior news, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150.000 lectores, más de 300.000 visitantes en nuestra página web y más de 6.000 usuarios activos en Facebook. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com Ahora mismo llámanos al 626-789-8909 Los Ángeles, Miami, New York, Madrid, Canadá, Chicago, a cualquier parte del mundo. Agencia de viajes Emeton. Nadie vende más barato. Emeton, siempre en promoción. No moleste a la familia. Mejor invítela. Sorpréndala. Al llegar a Nicaragua, su auto le espera en el aeropuerto. Emeton Rentacar tiene todas las marcas con grandes descuentos. Vehículos para diversión, para trabajo, viajes y negocios. Le damos el séptimo día gratis. Ofrecemos autos nuevos, los precios más bajos del mercado. En alquiler de carros, Emeton es la solución. Reserve el suyo ya. Llámenos o visítenos. Los Ángeles Baking Company, desde 1981, produciendo la repostería más fina para los hoteles y restaurantes más famosos. Ahora invita al público en general al restaurante Gormet Harina Café, con exquisitos filetes de exportación y pan recién salidos del horno. Ensaladas de vegetales y frutas, los fines de semana con menú nicaragüense. Visítenos, calle Broadway y salida en Freeway 5 Norte. Dígale a su familia que le envíen por Emeton, desde Nicaragua a Estados Unidos. Cartas, documentos, paquetes, salidas semanales, oficinas en Plaza Bolonia. Vuele sin escala a Nicaragua. Compre su pasaje en Emeton Tours, desde Los Ángeles a Managua. Salimos viernes con Regreso los Sábados. Diga que lo vio en Nicaragua y ahorre 20 dólares. Sintonizas Nicaragua USA. Gracias, por ver el video. Chau, chau, chau Chau, chau Si no encuentro la llave me van a matar Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 y la puerta cerrada se me quedo estoy contento ya se encontró y ahora la fiesta comienza a sonar Mayaya ven aquí Mayaya ven acá Mayaya en Blue Hills de Minicaragua Mayaya en Miami Mayaya en Nueva York Mayaya en Venezuela Mayaya con Rivera Mayaya en Venezuela Mayaya en la cinqui Mayaya en la cinqui Mayaya en la cinqui Mayaya en la cinqui Mayaya en mayo la llave se me perdió Mayaya y la puerta cerrada se me quedo estoy contento ya se encontro Mayaya y los timbales comienzan ahora a sonar Mayaya y los timbales comienzan ahora a sonar Mayaya y los timbales comienzan ahora a sonar Mayaya ven aquí Mayaya ven acá Mayaya y las maquin Mayaya y los timbales comienzan ahora a sonar Mayaya y las maquin Mayaya y las maquin en Nicaragua. Regresamos en breve. Tráigalo y recójalo. Tráigalo y recójalo. Mande su televisor plasma con M-TOM ahora mismo. Envíe televisores plasma sin importar el tamaño de Los Ángeles a Nicaragua. Tráigalo y recójalo. Disfrute de su programación preferida en un televisor plasma que le envíen de Los Ángeles a Nicaragua. Y aproveche esta oportunidad que solo M-TOM le ofrece. Restaurante El Gallo Pinto acá en California. Un lugar para compartir en familia con los platillos más exquisitos de la comida nicaragüense. Celebre sus cumpleaños y reuniones de negocio en un ambiente acogedor. Venga a probar la comida más auténtica de Nicaragua en el restaurante El Gallo Pinto. Estamos en Azusa. Se acerca el evento más esperado por la comunidad nicaragüense en Estados Unidos. Miss Nicaragua USA 2015. Este año dedicado al diamante de las Segovias es TELI. Desde ya te invitamos a que te inscribas en nuestras oficinas. Te esperamos en las oficinas de M-TOM TOURS en Los Ángeles, California. Para mayor información llámanos a los teléfonos o escríbenos a nuestro correo Miss Nicaragua USA 2015. Espéralo muy pronto. Los Ángeles, Miami, New York, Madrid, Canadá, Chicago, a cualquier parte del mundo. Agencia de viajes M-TOM. Nadie vende más barato. M-TOM. Siempre en promoción. Los Ángeles Baking Company. Desde 1981. Produciendo la repostería más fina para los hoteles y restaurantes más famosos. Ahora invita al público en general al restaurante Gormet Harina Café. Con exquisitos filetes de exportación y pan recién salidos del horno. Ensaladas de vegetales y frutas. Los fines de semana con menú nicaragüense. Visítenos calle Broadway y salida en Freeway 5 Norte. ¿Deseas un antojito que te haga recordar tu tierra? Tienda típica M-TOM. Te lo hace realidad. Ofrecemos productos recién traídos de Nicaragua. Queso ahumado, cuajada y crema, cola chaler, rosquillas somoteñas, cajetas de todas las variedades, café de altura, frijoles rojos, cigarrillos Belmont y Windsor, puros desde Estelí, camisetas con emblema de tu patria, gorras de todos los colores, gran variedad de artesanías y mucho más. Si no lo tenemos, te lo traemos. Te esperamos en tu tienda típica M-TOM. Dígale a su familia que le envíen por M-TOM desde Nicaragua a Estados Unidos. Cartas, documentos, paquetes, salidas semanales, oficinas en Plaza Bolonia. Vuele sin escala a Nicaragua. Compre su pasaje en M-TOM Tours desde Los Ángeles a Managua. Salimos viernes con regreso los sábados. Diga que lo vio en Nicatele y ahorre 20 dólares. El pasado 28 de mayo se realizó el acostumbrado carnaval por las principales calles de la ciudad de Bluefield, celebrando un año más de las fiestas de Mayo Ya. Candidatas a reinas de Mayo Ya, carrozas, turistas nacionales y extranjeros, bailes al ritmo de Palo de Mayo y mucho más a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Esperamos que hayan disfrutado una vez más de Nica Tele USA agradeciéndoles por su sintonía y preferencia hacia nosotros Los esperamos en una nueva edición desde algún lugar de Nicaragua Así lo hace la conversa, ritmo y sabor, señoras y señores